El negrón ya llegó, y Bebe Blanc también, que se forme la vaina, este es el ABC, ABC, pa' que esté claro. Chea, Teibermas, y Alemania, para el mundo entero. Cheybo, ey, el juego comenzó cuando ella me mintió, ey, me engañó. Uba, Luis Castellón, y el paquero, la Barce. Cheybo, me poncho, hoy en mi corazón, puro brother, puro brother, oye, Pedrito Fría, DJ André, y André, Angélico Díaz, Chompito DJ, en este juego de mentiras. Y la revancha llegó, Edward, el mío del pirro, ayer, ayer, de Fibar Posa, en Cistelejo. De la fría, ey, y ahora otra es la que tiene el bate, y me la bota de honro. Oye, Puyi, Puyi, feliz taxi, ese pozo, óyelo. Ainer, Puyi, Puyi, Jeycito Martínez, pero por lo que hace Poncho, y Usualis, salúdame a Laura Vanessa, puro flamenco. Y el mecánico, Chandri, Alomacatá, Uribe, Henry, espectáculo, la buena, mi mamá. Tira, cuida la revancha, mejor no te metas conmigo. Y ahora, te cose mi vida, que es la titular, y el resultado cambió. Y ahora otra es la que tiene el bate, y me la bota de honro. La que tiene el pate, tiene el pate de aludillo, chao, la que tiene el pate, DJ Javier, el pepi, canta sangre, los niños, el patrón, la gente espera el poder, DJ Nacer, Oki, la gente travieso, Derwin el DJ, el DJ, el DJ, el DJ, el DJ, el DJ, el que la mete seca, baby, Eva, 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 Pila, 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 pila. Yo tengo el pate, tengo el pate, pate, tengo el pate, pate, tengo el pate, 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 pate a tu flow, yo te mando un strike, fin del juego, ya tú no vas más. Yo tengo el bate, 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 yo te mando un strike, fin del juego y a tú no vas más. Si no hay chocolate caliente, si no tiene canela, entonces, entonces, bate, 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 dale, no vas a bailar. Pecleo de producer, alunico masochá, el José Rey Latina. Tengo el bate, tengo el bate, 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 Sigue, sigue Mi gente fuerte del jefe De Retiro Nuevo DJ Julio Adel Camacho Efecto Aronto del Río Oye, y Pedro Luz Jolly, la amiguita Ayer, ayer Luis Fernando Cortés La gente fuerte del mar Andrés Merrado OMR En Cincelejo ¡Gracias mi amado! ¡Salud a Martillo y Willy! ¡Willy Willy! Ahora otra es la que tiene el bate Y me la bota de contra La que ya llenaba las bases Pero por loca se ponchó Ahora otra es la que tiene el bate Y me la bota de contra La que ya llenaba las bases Pero por loca se ponchó